Podemos decir 500.000 cosas, podemos hablar de 500.000 chorradas, pero no, no, este es el primer programa, ¿de qué vamos a hablar? Si total, o sea, tenemos la poesía de mente, la que, pero es que no se me ve la mano, la que hice ayer, la tenemos ahí para poner. A ver, tenemos una, ya casi van a ser una hora y cuarto de vídeo, del que quizás, o no, sacaremos cosas, ya veremos, igual se borra todo, igual, ¿cuántas veces habré dicho ya que se borra todo? Bueno, sí, bueno. Y eso. Y eso.